Y ya era Rafael, Rafael el Lustro, Rafael, Rafael Y ya era Rafael, 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 Rafael Y ya era Rafael, 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 Rafael Y ya era Rafael, 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 que no se da ni un paso sin ella, sin ella le tengo el corazón que yo podría morir no me encasteis sin vida que nada me interesa que no me mire es tristeza sin ella, sin ella les digo el favor de llevarme muy lejos de aquí donde ella conmigo no estuvo donde nada recuerde algo suyo les digo el favor acompaña la cabana por lugares dejando si no en un mundo donde nada me invita el recuerdo que recuerde el corazón que no se da ni un paso sin ella, sin ella sin ella que te encuentro el corazón que yo podría morir no ven que estoy sin vida que nada me interesa mi amor que nada me interesa que siempre 셨어요 y que siempre que yo creo que yo YouTube que te encuentro que yo no soy con, conloca, chilibra y bien que no se estuve pero no se fiques que yo que todo te enti4 que yo te enti4 constructing que yo que yo te enti4 tes que yo que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.